Nicaragua Tan absurdas y burdas que no me duela respirar Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío, en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.3.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día En una resolución aprobada con 560 votos a favor o 12 en contra y 43 abstenciones El Parlamento Europeo insta a Daniel Ortega a acabar con el actual modelo de detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual También reclaman el inmediato desmantelamiento de las fuerzas paramilitares y la liberación de todos los detenidos arbitrariamente A la vista de la situación en el país, los eurodiputados creen que debe activarse la cláusula democrática Del acuerdo de la asociación celebrado entre la Unión Europea Centroamérica y suspender a Nicaragua del acuerdo Recuerdan a ese respecto que el respeto y los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos Son parte fundamental para ser parte de este acuerdo El texto denuncia las muertes provocadas, la restricción de la libertad de expresión, reunión y manifestación La ilegalización de ONG, la expulsión del país de organizaciones internacionales El cierre de medios de comunicación y las agresiones contra ellos Las limitaciones del derecho de información y la expulsión de estudiantes de las universidades Los diputados europeos proponen enviar cuanto antes a Nicaragua una delegación del Parlamento Con el fin de reanudar el seguimiento de la situación en el país E insta a las autoridades nicaragüenses a que permitan la entrada sin restricciones en el país Y el acceso a todos los interlocutores y a todas las instalaciones La Cámara también condena la falta de voluntad del gobierno para reanudar un diálogo interno significativo E insiste en que debe establecerse un proceso electoral creíble Con un Consejo Electoral Supremo Reformado Que garantice elecciones inmediatas, ajustas y transparentes Con presencia de observadores internacionales El diputado del Parlamento Europeo, José Ramón Bauzá Consideró que la resolución aprobada por el Plenario en Europa Presiona al régimen de Daniel Ortega Para pasar de una vez a la acción Dijo en su cuenta de Twitter Esta resolución es un paso importante, pero no el último Muestra el rechazo de Europa al régimen Ortega Murillo Y presiona para que pasemos de una vez a la acción Me comprometo con vosotros a no parar hasta que vuelvan la paz, la justicia y la democracia A Nicaragua, dijo el eurodiputado José Ramón Bauzá recalca también que el Plenario Europeo exige medidas concretas Entre ellas, vuelta al diálogo con la Alianza Cívica Y cumplir los acuerdos firmados el 29 de marzo pasado En la segunda etapa del diálogo nacional Con el objetivo de celebrar elecciones libres con observadores internacionales Y un nuevo Consejo Supremo Electoral Firme en su posición por la defensa de las libertades en Nicaragua El eurodiputado mostró su solidaridad especialmente por las víctimas de la represión Señaló en su cuenta en Twitter Exigió además la liberación de los reos políticos, el retorno de los exiliados, el ingreso de organizaciones de derechos humanos y el fin de los ataques a la prensa independiente La eurodiputada Alicia Holmes dijo que tras la última resolución aprobada por el Parlamento Europeo Hace nueve meses por la crisis de Nicaragua Se debe enviar un mensaje claro al gobierno de Daniel Ortega La situación del país no ha mejorado Al contrario, la represión ha incrementado Y ante este deterioro El Parlamento Europeo debe enviar un mensaje claro Y adoptar una posición más dura Y que ahora nos toca actuar Dijo la eurodiputada Alicia Holmes Nueve meses después de la última resolución aprobada por este mismo Parlamento sobre Nicaragua La situación del país no ha mejorado Sino todo lo contrario La represión del régimen ha incrementado Y se han seguido recortando las libertades de los ciudadanos Ante este deterioro El Parlamento Europeo debe mandar un mensaje claro Las violaciones de derechos humanos a los y las nicaragüenses Tienen que cesar de inmediato Estaremos todos de acuerdo En que esta resolución debemos dar un paso más Y adoptar una posición más dura Ya que hemos insistido suficiente con el régimen en anteriores resoluciones Y que ahora nos toca actuar Por tanto, la Unión Europea debería empezar a aplicar las sanciones individuales necesarias De manera inmediata para presionar de forma más directa al régimen Aún así, creo que no sería inteligente romper todo contacto con el gobierno nicaragüense La reforma electoral, las elecciones justas y con garantías Y el fin de la represión solo llegarán a través del diálogo Y para restablecer el diálogo, la diplomacia europea puede jugar un papel muy importante Presionemos al régimen Pero no nos cerremos las puertas a nosotros mismos Seamos inteligentes y hagamos que nuestra acción sea útil Muchas gracias El partido conservador decidió retirar de la Asamblea Nacional de Nicaragua a sus dos diputados Por considerar que el partido oficialista, quien tiene amplia mayoría en el poder legislativo No respeta la representación de la oposición Se ha ido cerrando el espacio a las expresiones de diputados opositores como nosotros Y ya no hace sentido, puede estar ahí porque ya casi no tenemos nada que hacer Alfredo César, diputado propietario y presidente del partido conservador Asegura que su agrupación política formará parte de una gran coalición de la oposición Es un momento que nosotros consideramos oportuno A las puertas de que se va a firmar la unidad opositora en enero Pero no toda la oposición celebra esta renuncia Oscar Sobalbarro, vicepresidente del partido opositor Ciudadanos por la Libertad Asegura que el diputado Alfredo César y el partido conservador Son colaboradores del gobierno del presidente Daniel Ortega Los que conocemos a Alfredo César sabemos que es patrañoso A juicios de Sobalbarro, el político Alfredo César quiere formar parte de la Alianza Cívica La organización que aglutina a la mayor parte de la oposición de Nicaragua Quiere infiltrarse en la Alianza Cívica Quiere lavarse la cara Después de ser un diputado regalado producto del fraude de Ortega Ortega fue quien le regaló esa diputación Darío Noticias Este jueves en Managua la Unidad Nacional Azul y Blanco Celebró una asamblea con la participación de todos sus dirigentes Para recordar a las víctimas de la represión del régimen de Daniel Ortega Y demandar la liberación de todos los encarcelados políticos Estudiantes universitarios expresaron su respaldo a la UNAP Y exigieron la liberación de los presos políticos Antes de celebrar a cualquier elección Apostamos a cambios profundos para un Estado de Derecho Organicemos el Paro Nacional Dijeron los estudiantes Nosotros como jóvenes Que somos los que hemos puesto el pecho desde abril en las calles La autoridad moral de esta Unidad Nacional Azul y Blanco Junto a los campesinos y a las mujeres Visionamos la Unidad Nacional De la siguiente forma Construyendo un plan de nación Donde se reconozcan los derechos de las mujeres De los campesinos De las personas LGTB Donde se reconozca la autonomía como parte esencial de una sociedad La autonomía del municipio La autonomía de las universidades Dejemos de hablar de la autonomía como simplemente un tema de los universitarios La unidad para el restablecimiento de los derechos de todos ante todos Esa es la base por la cual hoy Nuestros familiares de personas presas y presos estamos juntos Porque solo a través de una unidad de nación verdadera Que exija el respeto de los derechos de todas las personas Podemos lograr ver a nuestros familiares libres Darío Noticias El martes el presidente de Costa Rica Carlos Alvarado anunció un seguro médico gratuito A los refugiados en su país Beneficio que acuerpa a más de 70 mil nicaragüenses Que huyeron de Nicaragua Por la represión desatada por el gobierno sandinista Aide Castillo Defensora de Derechos Humanos Y parte del Consejo Político De la Unidad Nacional Azul y Blanco Agradeció en nombre de la UNAP Al gobierno costarricense Por el anuncio De un seguro médico gratuito Que será efectivo a partir de enero de 2020 Como defensora de derechos humanos Y como parte del Consejo de la Unidad Nacional Azul y Blanco Queremos reconocer y saludar El esfuerzo del gobierno de Costa Rica Y de su presidente Carlos Alvarado Quien en el reciente foro mundial sobre migraciones Emitió un comunicado E informó a la comunidad internacional La decisión del gobierno de Costa Rica De que los solicitantes de asilo En ese país Puedan gozar realmente De seguro de salud En todo su territorio Y que no importa Su estatus migratorio En este sentido Decirle de que Comunidad Nacional Estuvimos también En Nueva York En la sede de ACNUR De la oficina Del Alto Comisionado de Naciones Unidas Para Refugiados Propugnando por estas decisiones Buscando apoyo Para poder Digamos Ayudar A todos los nicaragüenses Y las nicaragüenses Que se encuentran En el exilio Forzado Debido a la represión De la dictadura Ortega Murillo Darío Noticias En su cuenta En Twitter La Comisión Interamericana Recordó El fin de su visita Al país Tras la decisión Del gobierno De suspender La permanencia Del organismo Documentando Las violaciones A los derechos humanos De los nicaragüenses En Twitter La CIDH Mencionó Que hace un año El estado de Nicaragua Suspendía Temporalmente La visita De la CIDH El mecanismo especial De seguimiento Para Nicaragua Y del grupo Interdisciplinarios De expertos Independientes Al país Desde entonces Seguimos monitoreando La situación De derechos humanos En estrecho contacto Con víctimas Y sociedad civil Y reiteramos La disposición De regresar A Nicaragua Darío Noticias La Cámara De Representantes De Estados Unidos Se dirigió El miércoles Hacia la destitución Del presidente Donald Trump Acusándolo De abusar Del poder De la presidencia Para beneficiarse Políticamente Y de obstruir Al Congreso Mientras investigaba Sus acciones Nancy Pelosi Abrió las numerosas Horas De intenso debate Bipartidario En el pleno De la Cámara Afirmando la necesidad De defender La democracia Estadounidense Si no actuamos Si no actuamos Ahora seríamos Negligentes En nuestro deber Es trágico Que las acciones Imprudentes Del presidente Hagan necesario El juicio político No nos dio Otra opción En el dividido debate Los demócratas Criticaron El mandatario Mientras Los republicanos De manera Compacta Afirmaron Que Trump No hizo Nada de malo Y defendieron La inocencia Del presidente Contra lo que son Dijeron Simples ataques Políticos Con vista A las elecciones Creo que este Es el proceso Más injusto Políticamente Sesgado Y manipulado Que he visto En toda mi vida Luego de 10 horas De debate Y pasadas Las 8 de la noche La Cámara Votó los dos artículos De juicio político El primero Fue abuso de poder En esta votación Los sí son 230 Y los no son 197 Un legislador Está presente Artículo 1 Es aprobado Para el segundo Artículo Obstrucción Del Congreso El resultado Fue de 229 Votos A favor Y 198 En contra Artículo 2 Es adoptado Con estas votaciones El republicano Trump Se convirtió En el tercer Presidente De Estados Unidos En ser acusado En los 243 Años De historia Del país Darío Noticias Así llegamos Al final De esta edición Informativa Como siempre Nuestro agradecimiento Para cada uno De ustedes Por la sintonía Prestada Les invitamos A que también Se pueda informar A través de nuestro sitio En la web www.radiodario8913.com Ha sido un placer Informarles Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Darío Noticias